Música Hábitos no deseables, no hay ejercicio Y uno de los factores de riesgo más importantes Por ejemplo, el infarto, como has dicho, ¿cómo tenemos? Mónica Mónica Es por ejemplo el tabaco ¿Vale? ¿Y cuál es el corazón? Dime Por ejemplo, esto es como una escalera, o iré viendo Vamos subiendo una escalera que cada vez se va a ir complicando más Porque fumamos, al fumar nos aumenta la tensión arterial ¿O son algo de la tensión arterial lo que es? ¿Habéis dicho a vuestro padre, a vuestro madre, a vuestro abuelo, a vuestro abuelo Tomándose la tensión arterial? Pues eso es muy importante Si se tiene la tensión arterial alta Pues aumenta el riesgo de tener un corazón en el corazón ¿Vale? Porque el corazón que nosotros tenemos es una bomba de agua Ni más ni menos Coge el agua y la empuja Coge el agua y la empuja Si al coger el agua y al tener que empujar, no da resistencia ¿Eh? Pues el corazón, la bomba, porque el corazón es una bomba Va a salir Y solo Claro Más o menos ¿Ok? O sea, el tabaco Inhalado, comido, masticado Y normalmente lo que conocemos nosotros pues es el famoso Perdón Es el famoso cigarrillo ¿Vale? Motivos para no fumar, lo que habéis dicho La salud ¿Cuánto vale el padre de tabaco? 5 5 5 5, ¿no? 5 5 ¿Tenéis en casa alguna persona, por ejemplo, porque seguro que en vuestra casa tiene que haber, yo sé que... 5 Tiene que haber algún fumador o alguna fumadora seguro ¿Que se fume un paquete de tabaco? No ¿Medio paquete? En mi casa, sí, bueno, en mi casa no, pero en tío Por ejemplo, vamos a hablar de tu tío, ¿no? Es un fumador, ¿no? ¿Vale? Esto es para que se lo digas tú a tu tío cuando te lo vuelvas a encontrar ¿Cuándo te lo vas a encontrar? Este fin, nada Bueno ¿Un paquete a día? Sí Sí, vale 5 de duro, ¿no? Bien ¿Cuántos días tiene en el mes? 30 ¿Cuántos días tiene en el mes? 30 ¿30 por 5? ¿150 euros? ¿Cuántos meses tiene en el mes? 30 Ah, sí, sí, es que van a quedar También, grande, pero de draco 150 ¿Por qué? Porque vais a estar fumando el resto de vuestra vida Y vais a ser unos clientes maravillosos 1.300 euros Yo no quiero decir que ahora voy a empezar a fumar una cajita entera de tabaco Como yo, porque si no había salido más, ¿sabes? Pero 1.300 euros a una persona Que sea que es una historia de fumador De 10, 15, 20 años De 10 años De 10 años Son 11.350 euros Eso es un coche Eso son unos pedazos de vacaciones de los cruces Y uno de los motivos por los cuales no fumar El más importante Por supuesto, por supuesto, por supuesto Es la salud Ese es negativo Pero lo que vamos Yo le digo a las personas que yo hago talleres A las personas adultas para dejar de fumar Hasta probar Mete 5 euros todos los días en una hoja Y romperá A ver que lo ponemos Vale ¿Ok? ¿Dudas a este factor? Segura Bueno, pues aquí es todo Costa de varios elementos Y aunque muchas veces Nosotros nos preocupamos Entre lo que hay dentro de los ciclistas Que es la minuta del tabaco El tabaco es una planta Como bien he dicho Y en América También es muy importante De todos los elementos Están transformando Desde el papelito Y mientras más Nos fumemos un cigarrillo Y mientras más Se vaya acercando A lo que sería La boquilla El filtro Más peligroso Este tabaco Aquí va a tener La toxicidad baja Pero sigue siendo El concepto de toxicidad Lo entendéis ¿No? Es tóxico Todo aquello Que es muy bueno ¿Eh? Malo para la salud Tóxicidad baja Tóxicidad media Y una alta toxicidad ¿Vale? ¿Y qué ocurre Cuando fumamos? Eh ¿Os ha dado Hecho alguna vez La cabeza? Sí ¿Os habéis tomado Normalmente ¿Qué estáis? ¿En la etapa De la piretaria O del paracetamol? Vale Si os habéis tomado La etapa Os tomáis Paracetamol Pero se debe esperar Al menos Més O más Paracetamol Y ahora por lo menos Para que empiece a hacer En el paracetamol La vía más rápida Para hacer Efecto de medicación Es la vía Inalatoria ¿Vale? Porque inmediatamente Pasa al torrente sanguíneo Y al cerdo ¿De acuerdo? Luego cuando nosotros Le damos una calada Así largo ¿Eh? Se liberan Una cantidad De sustancias Que pasan Al torrente sanguíneo Y a nuestra cabeza Por lo menos Pasa al torrente sanguíneo Muchas veces Evidentemente Cuando fumas Marea Al principio Al principio El primer cigarros De produce todo Somos con todos Por el primer cigarros De produce todo De tristeza De fatal De marean Pero como somos seres humanos Y siempre Cuando tenemos Márecos Seguimos fumando ¿Vale? Acá nos compramos Desde el principio De fumar ¿Vale? Gustavo Muy bien Lo ha resumido Perfectamente Es la sustancia Que está En el tabaco Por la cual Nosotros Vamos a seguir fumando Pero cuidado Esto le ocurre Sobre todo A los grandes fumadores Aquellas personas Que fuman Tres o cuatro cigarrillos Al día Que es perjudicial Y dicen No, yo es que solamente Me fumo tres o cuatro cigarrillos Al día No, no, no Fumar tres o cuatro cigarrillos Al día Es perjudicial Y te va a hacer daño A la larga ¿Vale? ¿Vale? Tres o cuatro cigarrillos Tres o cuatro cigarrillos Tres o cuatro cigarrillos